bueno mis queridos amigos estamos acá con francisco quien me va a acompañar ahora en una salida al hornocal estamos en humahuaca bien bien en plena quebrada disfrutando de los cerros que se están empezando a levantar a disipar la nube y bueno francisco a ver contame un poquito a donde vamos como es que estamos viendo esto ahora vamos a salir hacia el este aproximadamente 30 kilómetros de acá en humahuaca vamos a salir por la ruta 72 a ver el horario al este como dijimos ahora por el momento no se está levantando muy bien las nubes pero de alguna manera esto es como un mirador entonces estamos parados a mi derecha tenemos la escuela el bachi pero bueno ya entró un momento más que aclare vamos a salir a ver esto todo es camino a tierra que vamos a salir nosotros vamos a salir hacia el este perfecto una vez esa una vez esa francisco hacia allá nos vamos a dirigir y a todos los invito queridos amigos que vengan yo voy a después publicar su teléfono para que quien venga a humahuaca se comunique con él para que lo pueda llevar a hacer diferentes visitas guiadas a hermosos lugares de la calle la quebrada de humahuaca y otros lugares y ustedes lo van a ver cuando vayan esos lugares muy hermoso perfecto perfecto muchas gracias francisco vamos a hacer otras filmaciones más allá arriba y vamos a hacer otras charlas también muchas gracias seguimos amigos las queridas amigas requiriendo solito desde donde me dejaron hasta un mirador hasta un mirador que está más allá atrás hacia el horno cal horno cal se le llama a este cerro porque hacia atrás había un horno en donde se extraía la cal y se preparaba y se cocinaba entonces de ahí viene su nombre de horno cal así que vamos vamos hasta aquí vamos a hacer un mirador amigos vamos a hacer un un lindo trekking como me gusta me voy a descontar un poco el vicio voy a trotar un sin más nos espera un pasaje por allá atrás hacia las hundas dentro de dos tres días amigos cuanta felicidad siempre mostrárselo para ustedes cuanta felicidad seguimos bien así pero ééé y Queridos amigos, nos está comentando Francisco que de este lugar han sacado una momia que aparentemente esto sería un cementerio ancestral y han sacado hace cuánto Francisco de acá? Hace un año, hace un año, una momia vamos, seguimos y bueno, ha estado dos días tapada ahí hasta que la retiró la policía y la llevaron y la han trasladado a su lugar correspondiente Así es, estaba la momia hace dos días, la policía lo custodiaba y lo sacaron pero chicos, además les digo yo a ustedes, acá ustedes van a ver a donde los indique acá había un recipiente que está en bolga, hace tres meses los sacaron, los sacaron, los robaron así que quiere decir que acá abajo debe haber más muertos, porque antes los sepultaban con sus pertenencias y ahora fíjense un lugar a donde los indico, ahí, yo voy a avanzar la camioneta y hay una ventanita muy chiquita ahí en ese lugar que adentro se ve todo como esa camioneta, todo oscura dentro, como una bóveda como una bóveda, claro vamos a ir a verlo ahora, si me abre la puerta acá Francisco, ahí está ahí está, ahí está lo que nos dice Francisco, ahí está, qué notable, qué tremendo esto, qué tremendo esto, y de aquí han sacado una momia, esto tiene que haber sido un cementerio ancestral, seguramente porque venimos para acá y aparecen más aquí atrás muros sobre esta ladera de montaña, muros construidos que no se saben por qué estarían, a ver si podemos ver algún otro por acá, están más abajo, un poco más abajo, pero hay muchos muros construidos ahí, uno tras otro, seguimos queridos amigos, camino al Hornocal, en la quebrada de Humahuaca, bellísimo esto, allá abajo de Humahuaca, bellísimo amigos, seguimos, queridísimos amigos, estoy arriba en la quebrada de Humahuaca, partí desde Humahuaca, hasta este cerro que se llama el Hornocal, o cerro de 14 colores, miren cuánta belleza, miren cuánta plenitud amigos, en soledad, como siempre, haciendo un trekking, viniendo desde allá, miren una camioneta, que me tiró hasta acá arriba y desde allí, me tiró hasta este punto panorámico, para ustedes queridos amigos, el Hornocal, o cerro de los 14 colores, cuánta belleza, cuánta hermosura amigos, para ustedes, para ustedes, seguimos,